Tú no te imaginas lo que siento por ti Como me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en vos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Te da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Y es un sentimiento muy difícil de explicar Mi amor, lo que quema tú Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en vos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que el agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Que eres una herida mortal ¡Mortal! ¡Mortal! Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te cuace